Señoras y señores, efectúa su entrada triunfal en el Estadio Olímpico, Tony Pérez mezclando con el Wolfman Compitch de David Kasani. Me han puesto en un compromiso, que es hacer mi primera mezcla con un Wolfman Compitch, Made in David Kasani. Entonces, aseguro éxito. Vamos a ver. Está perfecto esto. La perfección. David Kasani es un genio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!